Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un clodipool de Christian Dior Horas de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio Si lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco, quiero consentirte, te doy lo que quieras Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico Después en ya te llegamos Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesas Damos pa' pasar la vida completa Tantas altos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase tú y pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase tú y pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Pa' ti Si te pones pa' mí, mamá Mucho me demoré pa' que no seas todavía Cuando me trataba como todo un pendejo Y mírenos, ya quieto, no Nadie nos creía, ya vamos pa' viajo Estás en mi mente, babecita, todo el día Tu cuerpo es como poesía, uh Sin problema, te lo admito Si no estás, me debilito Cada vez que tú te vas Me queda faltando un poquito Baby, yo te necesito Me tienes loco, loquito No he fumado nada Y ya me tienes volando bajito Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Pase lo que pase, tú y pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Solo pa' ti Pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Pase lo que pase, tú y pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Solo pa' ti Pa' ti Pa' ti Alright, alright J-Lo J-L A big one, mamacita J-Lo J-Lo Es solo hasta que quien más quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? El agua ya hace calor Dime more, dime more Tell me you want this waistline Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want tan lines Lucky son, I'm all done I give you a little stress, like Baby, she never best, like Whenever you want Boy, I need you like I'm aching Need you like I need you like I hate it Cause we just keep on drinking like we straight from the sea Got a weak pussy like my mad air dripping If you fucking with me, then you fancy living Mini-jean skirt with the crop top in it Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet white, panty in it Big bag, wallet got mad cheese in it I don't need a ticket cause I'm past these bitches Get it past these bitches, get it past these bitches Se pierde la arena y el mar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Que ma' quiera mas Que ma' quiera mas Que ma' quiera mas Que ma' quiera mas Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Al agua que hace calor Cualpo natural no tiene compé Donde llega ella siempre rompe Reprende algo, quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir, la calle la espera I love the way that you smile, I love the way that you smell I love the faces you make, when you story tell I love the way that you are, I love the things that you do The things that you do when you think I'm igual Se vende la arena y el mar, ah-ah-ah Eres soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quemar, quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Se vende la arena y el mar, ah-ah-ah-ah Eres soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quemar, quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Eh, eh, eh Uh, 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 yeah, yeah El neno está claro Pozuna Hay music, hay flow Hay el químico Dímelo, estoy Ya yo Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin perro, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato Como yo actúa ¿Quién te va, mija? ¿Y por la WP, viejo? Así no marco pa' Pedro Puro es la van armado A las plebitas Chao, chao No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son sin todita como modelo Sus ojos Desapertido